Buenos días Agustín, ¿cómo llevas el cuerpo, el body? Pues hasta ahora voy muy bien porque estuve, me hicieron una operación y ahora pues me he recuperado y estoy muy bien. Y este año pienso hacer lo que hacía siempre, pues lo de los chiquillos, la ofrenda a las flores y lo de la profesión también. Porque ahora, como han cambiado tanto las cosas, pues los que siguen saliendo desde después que lo dejé yo, pues se olvidan de muchas cosas, de esto de la fiesta. ¿Se dejan algún tema sin hacer? Pues gracias a Dios, pues sí, porque el que sale a la primera tenía que salir a las otras, como no salía a las tres sesiones. A ver, tenemos, después del tiempo dado, tenemos las flores. La ofrenda a las flores es el día 28. No, 27. El día 27 a las 6 de la tarde en la Plaza Toros Vieja. Y el día 28 dice que quieren cambiar, pues como tienen unos 10 o 12 obispos, pues quieren cambiar a la ofrenda a las flores para el sábado. Creo que sea así, ¿eh? ¿Cómo ves pues esta la zona? ¿La ves animada, preparada ya para las fiestas? Pues de aquí a 15 días, más o menos, ya empieza la gente a venir. Y si hace buen tiempo, pues serán animadas porque este pueblo siempre han sido animadas. Nunca ha habido... Pues este año ya sabes que lo van a engalanar con el tema del tipo de gato, que es más festivo. Sí, por sí. Y está nacional, veremos a ver si viene más festivo. Eso tenía que ser al más antiguo. Al más antiguo tenían que entrevistarle sobre los años que ya he estado yo saliendo. Y como yo sé mucha historia de eso, pues el único que se lo merece eso es Agustín de la ciudad. Efectivamente. Que tú te la has currado cuando no querías a nadie. Cuando no querías a nadie. Que era cuando tenía mérito. Allí estaba yo a todo y a todo dispuesto. Sí, sí, porque... Y ahora salen por orgullo y ya les dicen de esto y ya nada. Ya no es lo que era antes. Otra cosa más. A ver si este año, si ellos quieren, no hacen lo que hacen todos los años. Porque sube la gente sobre las nueve de la mañana y empiezan la gente al día al mar. Al gamberrismo de esta zona, ¿no? Porque hace tres años por ahí o cuatro yo bajaba bien arreglado. Y entonces unos gamberros sobre las nueve de la mañana empezaron a hacerme tomates. Y yo pues los cogí porque eran curiosos y les dije varias cosas. Que eso no se repita porque la gente sube a ver la animación que hay. Y entonces están todos preparados. A las doce menos cuarto ya sube toda la gente. Pero el problema es cómo haces para los chavales, para decirles eso. Yo no veo más que una solución. Yo creo que eso tendría que el ayuntamiento vallarlo. No veo otra solución. Vallarlo, hacer una calle, lo mismo que se hace para una carrera de coches. No tiene que hacer más que poner. Una valla porque es que la gente es penoso que la gente salga cogiendo el cipote gato desde la puerta. Porque ni se ve espectáculo, ni se ve cipote gato. Que es lo que yo a ti te he visto cuando era crío y a ti te veía correr. Ahora no se ve el cipote gato. La puerta libre y que corra. Y que corra. Esa, esos barrios, o sea, que a ver un paso ni se ve el paso. Nada. Antes era más bonito. Sí, sí. Porque la gente salía, lo veía, a la torre de tarde. Es que ha derivado a lo que nos salió la palabra así, tontamente, pero es la más apropiada. Es el gamberrismo de Tarazona. Porque esto ya ha derivado al gamberrismo. Y ya no es el cipote gato porque aquí es el tema de tirar tomates y gamberrismo que es penoso porque ahora se parecía a la tomatina de Buñol. ¿Os parecido? Sí, sí. Opa, con todos los sitios. Las fiestas las respetan. Llegan las fiestas de pan, pues, ay, a la hora de irse oculto. Es que aquí, no sé, viene la gente por la animación que hay y, pues, bueno, a las 12 menos 10, todos para arriba. Pero es que a las 9 y media ya no hay quien pase. Y antes no se ponía nada. Si no es que cierran nada. Que pongan allí algunos guardias para que no pasen con los cárricos de esos de la compra, llenos de tomate. Y se empiecen batalla contra unos y otros de las peñas. Mira, y hasta cierto punto, pues, eso no se puede entender. Lo que no entiendo es que los amigos en cuestión del cipote gato de turno de ese año salgan en la puerta y se lo echen al hombro y se lo lleven calle arriba. Eso no. Entonces, eso no hay más que una solución, Agustín. Es vallarlo. O sea, dejar una calle. Lo mismo que el final de etapa de ciclismo. Que salga por la calle exacto, para arriba y pues haga lo que quieran. Dejar 5 o 6 metros de anchura y se verá espectáculo. Se verá correr y más arriba de la safa ya que no haya vallas. Pero eso no se puede hacer porque, mira, cuando ya son las 12 menos 5 o menos 10, no hay quien pase allí. Eso tenía que ser por la mañana, como cuando hacen que vienen y tal, y vayan todo aquello. Pero la gracia es que la gente que esté detrás, que vea salir y después que hagan lo que quieran. Cuando tira para arriba, el tira para abajo. Ya ver, hombre, también si se concienciaran las peñas y estuvieran unidas sobre este tema y se plantaran con... Ahora con Valentín, es decir, aquí no... a dejar la calle bien ancha. Esto aquí de las peñas, cada uno a su marcha, llegan las peñas una vez que sube, están para aquí y para allá. Sale el tiempo de gato, no se sabe si ha salido ni sabe por dónde va. Y este año, si Dios tiene ese chico muy majo, que ya le dije el recorrido que tenía que hacer. Y dice, pues muchas gracias, es parecido al que hoy me habías pensado. No lo digo porque no lo digo. Entonces, el chico es muy majo y es amigo mío. Y una vez que termine el espectáculo, pues yo siempre que he estado allí para hacer una foto, pues dos ya han salido. ¿Los toros qué tal? ¿Bajarás o qué a los toros a veces? Si Dios quiere, pues yo bajaré a los toros como he hasta jubilado y me encuentro... Eso pues aún tendría ánimo para salir a hacer lo que hacía muchos años, de arenero, de dar las banderillas. Pero ante todo, yo, si Dios quiere, estar allí por si hago falta para lo que sea. Porque los que ahora están de areneros, pues como no los han enseñado a hacer lo que tenían que hacer. Y son chicos que no han hecho nunca porque de aquí del pueblo no quiere salir nadie. Porque antes nos daban 30 pesetas y bajábamos jóvenes. Ahora les dices a lo mejor, oye, bájate a los toros que ganarás un jornal. Porque ahora pagan bien, ¿me entiendes? Eso es una cosa y hacer poco. Ahora el gamberrismo es lo que hacen todos los años. Tirar de tal peña, de tal peña. Yo no digo no, ninguna, porque si digo cualas me van a poner verde. No, que ahora parece que están formalizados. A la hora de estar viendo los toros que estén, no es como en Pamplona, pues ya le han cortado todo eso. Pues lo mismo tenían que hacer. No, pues ya llevan un año o dos que están un poco más moderados. Pacífico, porque el que está baja de los toros, baja de los toros. No, allá, echándose el vino, no entienden a la gente. Y si a un toero, ah, no, hay quien no entiende, pues empiezan a tirar lo que al merendado. Y entonces nosotros teníamos que salir a limpiar la plaza. Y un año, pues tuve que abandonar, porque a que no era imposible tiraban botellas de gaseosa, latas llenas. Ahora, cuando una vez se ha pasado todo, pues que al hecho no te quiera. ¡Mateo, el mejor gasolinero!